WESA, ¿Qué pasó? Antes de arrancar el video, quiero aclarar algunas cositas porque sé que muchos están desesperados por el capítulo 6 de Underfell y yo lo comprendo de corazón porque si yo veo una serie que termina un capítulo de esa manera, me voy a volver loco por ver el siguiente capítulo. Pero quiero que tengan en cuenta las siguientes cosas, es algo que ya repetí varias veces pero lo voy a decir de tal manera que entiendan y no repetir lo que siempre digo sino poner en sintonía todas las cosas. Primero y principal, sepan que mi canal no es solamente Underfell, hay muchas cosas que hago en mi canal, además mis diseñadoras no están el 100% en Underfell, o sea, tienen que estar al tanto de las miniaturas que muchas veces estoy subiendo 2 o 3 videos por día, más los 2 o 3 videos por día del canal secundario, tenganlo en cuenta, por día. Además de que ellas también tienen sus cosas que hacer, sus comisiones, sus trabajos y no pueden estar las 24 horas del día con Underfell, cosa que lleva mucho tiempo. Por más que vos digas, son unos dibujos, son unos dibujos de las pelotas, llevan en serio muchísimo tiempo. Además, después de terminar todo, yo estoy ahí pendiente todo el tiempo de cada dibujo, de cada detalle y quiero que salga lo mejor posible y etc. Además, están mis otros trabajos además de YouTube, que obviamente también me quitan mucho tiempo. En total tengo contrato con 7 empresas, o sea, imagínate. Y tengo que ser constante en mi canal, estoy subiendo un video de Frambo cada 2 días, un video de Sheltered cada 2 días y un montón de videos random de por medio. Además, en mi canal secundario estoy subiendo un video por día de Speedrunners, un video por día de Slime Rancher y videos random de Minecraft y cosas por el estilo. Además de estar activo en mis redes sociales, además de prestarle atención a todas mis empresas. O sea, si mi canal y mi vida se basara solamente en Underfell, ya estaríamos por el capítulo 10. No importa. Pero lamentablemente no es así, cada capítulo lleva mucho tiempo en hacer, más aún este que tengo preparadas unas cosas muy épicas. Como ya sabrán, tengo mi propio productor musical, de hecho este video se trata justamente de eso. Y quiero que entiendan y sepan ser pacientes. Yo les voy a ir trayendo estos materiales de Underfell para enriquecer un poquito lo que viene siendo el lore. Pero les pido por favor que no estén... ¿Para cuándo es Underfell? Sube el siguiente capítulo, sube el siguiente capítulo. No lo puedo subir si no lo tengo. ¿Qué querés que suba? ¿Qué querés que yo haga un capítulo con Paint así a lo rápido y lo suba? ¿Querés eso? No, no querés eso. ¿Quieres algo de calidad? Yo quiero algo de calidad. Todos queremos algo de calidad. Acá son muchas personas trabajando y yo les corrijo los errores de todos. Les digo, mira, esto está mal, aquello está mal. O sea, no es simplemente... Ah, toma, hago los bocetos en un día. Hago el storyboard al siguiente día. Escribo la historia en un día. Tome, diseñadora, sácalo el resto. Ni en pedo es así, para nada. Se tienen que organizar las diseñadoras, pasarse los dibujos entre ellas, ver cómo pega mejor, cuadrarlos. O sea, detrás de cada capítulo de Underfell hay un laburo de la zampuchísima madre. Y quiero que eso lo entiendan. De hecho, se me quejaban de que cada capítulo tardaba mucho. Y tardaba tres semanas. O sea, tres semanas te parece mucho. De hecho, al principio tardaba una semana porque me dedicaba únicamente a Underfell. En esa semana no subía otros videos, ni estaba pendiente de nada. Solamente me iba a pensar, Underfell, Underfell. Y todo el diseñador, no más y miniatura me decía, Underfell, Underfell, Underfell. Pero dije, stop, tranquilo. Tengo otras cosas que hacer en YouTube. Si me voy a ir tan mal apurado, no va a quedar un buen trabajo. Y quiero que cada capítulo de Underfell se supere. Que quede cada vez mejor que el anterior. Yo ya tengo todo el lore de la historia. Pero llevarlo a una animación cómic, es otra cosa. Hablando de cómic, les traigo una primicia. Si digo que dentro de muy poco va a salir el cómic de Underfell, ¿lo comprarías? Si tu respuesta es sí, yo te voy a decir que no. ¿Sabes por qué no lo comprarías? Porque va a salir el cómic de Underfell gratis. ¿Sí? Tal cual como lo escuchas. Va a salir el cómic de Underfell gratis. Y no va a ser lo mismo que están viendo en YouTube. Va a ser algo completamente diferente, con tremendo detalle. O sea, con algunas escenas extra. Una belleza. Y va a ser completamente gratuito para toda la comunidad amante de Underfell. Cuando esté listo el primer capítulo, voy a subir un video anunciándolo. Y les voy a enviar a la página para que lo vean online. Completamente gratuito. Sé que con esto del cómic de Underfell me podría ganar una banda de guita. Pero se los quiero dar gratis. Les quiero dar gratis el cómic de Underfell. Pero diseñado de una manera. O sea, no se imaginan lo que va a ser. Va a ser... Así que esténse atentos nomás que el cómic de Underfell está incoming. Por cierto, otro tema que quiero hablarles es que voy a abrir un Patreon para mis hembras diseñadoras. Porque la verdad se merecen más de lo que les estoy pagando. Porque con lo que les estoy pagando no les da para vivir. Y yo quiero que vivan de lo que están haciendo. Ser una artista es un trabajo digno como cualquier otro. Y las comisiones y los trabajos que hacen para mí no les sirven para trabajar. Así que decidí hacer un Patreon que sea exclusivo 100% para mis hembras diseñadoras. Para que ustedes donen. Obviamente sin obligación. Esto va a ser por parte de cada quien. Y todas las ganancias van a ir exclusivamente a mis hembras diseñadoras. Yo no me voy a quedar con un peso. Con nada. De hecho, ¿recuerdan la página de Patreon que me abría hace un tiempo atrás? Bueno. No sé qué ocurrió. Me cagaron. Y al final se devolvió el dinero a todas las cuentas de crédito. O no se manejó Patreon o me cagaron por ser argentino. Pero igual este Patreon lo va a manejar otra persona que tiene mucha experiencia de Patreon. Y no va a ocurrir lo mismo. Casi me pido un tiro cuando vi que no me iban a pagar. Así que dije, ¿sabes qué? Devolvé todo el dinero a las tarjetas de crédito. Y no quiero que nadie se quede sin su dinero. Y bueno, simplemente devolvieron el dinero a todas las tarjetas de Patreon. Y no me interesó. No tengo ninguna necesidad de dinero actualmente. Pero mis hembras diseñadoras yo creo que sí se lo merecen. No sé si actualmente está creado. Pero si está creado lo van a ver en el link de abajo en la descripción. De igual manera voy a hacer un video exclusivo para ello. Y el Patreon para mis hembras diseñadoras. Sinceramente se lo merecen por el trabajo que hacen de Anderfell. Por el trabajo que van a hacer en el cómic. Por el trabajo de hacerme todas las miniaturas del canal. Los headers. Todo esto. Todo esto que le da una estética hermosa al canal. Para que ustedes lo disfruten al 100%. La verdad es que se merecen mucho. Lo hacen tanto para mí como para ustedes. De hecho yo estoy como loco buscándoles trabajo en Editor del Planeta. En TGN. Van a ser mis diseñadoras de ropa oficial. Cuando salgan a mi tienda de ropa. ¿Qué anda? ¿Sabe cuando va a salir? Y se van a llevar una comisión. O sea. El grupo de hembras diseñadoras. Por cierto. Se llama hembras diseñadoras. Por un chiste que hizo una de las hembras diseñadoras. Que puso así el título. Y a todas les gustó. No es de machista, pelotudo. Ellas les pusieron el nombre. Y les gustó. Y ya está. Por eso se llama a hembras diseñadoras. Es un chiste. En fin. A lo que iba. Yo tranquilamente les podría decir. Mira te pago tanto. Y voy a hacer un dibujito. No, no, no. Yo creo que se llevan comisiones cuando salgan a mi tienda de ropa. Y obviamente van a ganar mucho más. El punto de haber creado el grupo de hembras diseñadoras. Es para que estas tremendas artistas. Tremendas artistas. Logren vivir de lo que aman. Dibujar. Cosa que no todos pueden lograr. Yo soy diseñador gráfico. Así que no saben la cantidad de consejos que les di para mejorar en sus dibujos. Y están todas súper felices de formar parte del grupo. Y este Patreon que voy a abrir va a ser. Para que tengan esa ganancia que realmente necesitan. Para poder vivir de esto. Por lo menos momentáneamente. Como dije antes. No es obligatorio. Si ustedes piensan que no merecen dinero o no pueden. Eso está completamente uno de ustedes. Yo hago esto por mis hembras diseñadoras. Y porque sinceramente las aprecio un montón. Tengo una amistad. No saben. Tengo una amistad tremenda con ellas. Son tan buena gente boludo. Y son de admirar. Lo que logran hacer son de admirar. Hay gente que labura de dibujo. Y que tiene un nivel millones de veces inferior al nivel que tienen estas dibujantes. Y es como. Quiero que ganen dinero. Quiero que. Y me ponen loco. Así que bueno. Eso es todo lo que quería decir para arrancar. Tengan paciencia con Underfail. Por más que tarde. Tres semanas. Un mes. Paciencia. Porque no es lo único que hace miembro diseñadoras. O sea. No las vuelvan locas. Porque además de presionarme a mí. Las presionan a ellas. No es el caso. Les agradezco un montón. A los que le frenan el carro. A los que me apuran. Me apuran. Me apuran. Y le dicen. Tener paciencia. Tener paciencia. Porque en cada comentario que leo. De que alguien me apura. Siempre hay un suscriptor diciendo. Que sea paciente. Y espere. Así que. Les agradezco un montón. En serio. Siento que tengo de los mejores suscriptores. En serio. De corazón. Se los agradezco. Así que. Después de este testamento que acabo de decir. Vamos al tema de el video. Como habrán visto. En el capítulo 5. Tuve mi propia banda sonora. Para Underfail. Que me la compuso Ian. Que es justamente un productor musical. Que me va a hacer música original. Para Underfail. Y en el capítulo 5. Pudieron presenciar tres. Que las tres son sumamente épicas. Así que. En este video. Vamos a escuchar por completo. Las bandas sonoras. Con un speed paint. De fondo. Para que esto no se haga aburrido. De obviamente. Mis hembras diseñadoras. Así que. Vamos a escuchar las bandas sonoras. Que son. Acompañados con el capítulo 5. Lograron erizar pieles. A más no poder. Así que. Les dejo nomás. Con la banda sonora. Oficial. De Underfail. Hay más canciones. Pero parecieron de capítulo. Así que paciencia. Vayamos nomás. Con los soundtracks. De Underfail. Va. Va. De Underfail. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y nos vemos en la próxima. Se me cuida mucho gente y poder deime. ver.